Música Bueno a todos, que pasa people, soy Nexus HD y estamos en un vídeo más de GTA V Online Hoy os traigo algo realmente bastante impresionante, ya sabéis que siempre que te hago algún tipo de montaje Que tiene que ser un montaje que esté ahí bien 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 hecho O que tenga unos saltos bastante impresionantes como el que tiene este Hoy os traigo algo que para toda esa gente que no crea en Superman, hoy va a creer Al menos en el Superman de GTA, evidentemente Bueno chicos, hoy os dejo con un vídeo bastante impresionante de Makiman Aquí en la descripción tendréis un link por si queréis pasaros por su canal Haced vídeos realmente bastante chulos Espero que os guste, ya sabéis que si os gusta agradecería mucho como siempre Like favoritos y suscribiros si no lo estáis Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!